Buenas tardes, la señora Keiko que hoy dice que ya se ha dedicado totalmente a su padre a Fer, sin embargo hace algunas semanas un diario internacional, una web, elmundo.es ha publicado que se viene comprando votos, se ha ido al lugar, se ha comprobado eso y se ha encontrado que incluso está la hermana del señor Wolf, el rey de los diarios chichas. O sea, ni siquiera es un medio antifuturista, es un medio internacional. O sea, ella dice que se está dedicando totalmente a su padre, sin embargo está el señor Wolf, está la hermana del señor Wolf, luego viene aplicando una política que él también utilizó, que vendría a ser el asistencialismo, regalar cosas a cambio de votos. Lo que he dicho es que se ha depositado por Chávez, ¿qué es lo que usted tendría que decir? Sí, no, tú me vas a ayudar, hace poco le dije que quien había filtrado esa información era una periodista de acá, que estaba vinculada al partido del señor Humana, una señorita con nombre, ustedes saben lo mejor que yo, que estaba vinculada al partido del señor Humana, este, era la que había señalado eso, ahora. ¿Qué ocurrió? No, pero de acá, eso se generó desde Lima. O sea, el periódico de España simplemente rebotó lo que recibió de acá en Lima. ¿No? Entonces, como ahora también recibo la información de que la hija de la señora Susana Villanán también es parte de un colectivo que está haciendo unas propagandas fundamentales del periódico, como rata y tantas cosas, ¿no? Que nunca más y cosas así. Yo digo, esas son cosas negativas de una campaña. La campaña tiene que ser alquilada, ¿no? Esos insultos, tirar basura, ese colectivo que dice que amenazó a tirar basura a la caceteca, a esas cosas. Entonces, yo... Pero el señor León le fue y se le fue. Ah, no, pero el señor León le dijo, ¿qué hace tres días? Yo lo voy a levantar, le voy a preparar la carta, le voy a preparar la carta, primero de la certificación, porque me ha sacado a mí una foto, en la primera le dice la máscara, regresa, ¿no? Y pone a Luz a Pulpuliza, no sé si a qué hijo y a mí. ¿Con qué he hecho ese señor, no? Lo que pasa es que a mí me han atribuido decir que Leónora Rosa se aportó cosas que jamás dije. Me han dicho que... Por ahí dicen que también he dicho que los estudiantes de la película están por secuestrarlos. Ya no puedo hablar de algo, ya, al final no puedo hablar. Pero yo diría que en este caso ellos se han mandado las coronas. Esa fue una práctica que hicieron ya en el 96 y 97. No es que vamos a mandar coronas con las flores naranjas. Oye, por favor, pues... No, pues no somos monstruos. Entonces, lo que pasa es que yo, lamentablemente, no tengo mucha libertad para decir eso. Porque ya saldría... Ah, mamá, Chávez, una vez dice, claro, dice auto. ¿No? Entonces, no. Pero te digo, comprar fotos, esa es una ingenuidad. Mira, ya en el prelemo hace 20 años, se pensó que regalando cosas la gente podía votar. ¿Tú sabes qué es lo que le digo a la gente? Yo no hago mucho trabajo político así, yo más soy una ingeniatra. Pero cuando me toca ahí donde algunas personas les digo, si vienen acá a regalarles algo, reciban, mamá. Y ustedes vuelven como quieran. O sea, creer que a alguien le puede comprar el voto, dándole una canasta de dinero y además se las han dado como por bien a la madre. Oye, yo también he estado en Santa Anita hace una semana con un comité de comedores de madre que me invitó y me inviten que tengo que sacar mi plata, ¿no? Yo trato de que no haya mucha invitación de esas como no tengo plata. Entonces, tengo que llevar unos regalitos para que los obtengan. Ya alguien podría decir, mamá, la chaca se está llevando y me llevó unos alentitos de plata. Está llevando, cambiando votos por ahí. Pensarles que eso se pueda dar, es absurdo. No caigamos en esas, para mí son con disculpas, con ingenuidades. Pensar que la gente, porque le des de campaña, un polo. Oye, yo voy a repartir unas bolsitas que me regalaron. Y mira, una señora de mí me dice, no, voy a dar bolsita. A la gente, a la gente le había volvido a la bolsa y se le estaba llevando sus carteles y le dijo, no, 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 no. O sea, la gente es bien. O sea, pensarles que puedas comprar votos, te aseguro que no.